Este se robó, ¿eso qué? Como caramelo de Halloween, dulce de Halloween. Ajá, al escape, escape. ¡Oh, oh, oh! ¡No, oh, oh! Este es el karma, es que el karma se manifiesta. ¡Hola! Así que hoy, amorcitos, hoy vamos a hacer un video con ladrones que la verdad es que ni puedo creer que existen. Son ladrones que uno dice, pero de verdad, amigo, a esto fue a lo que tú decidiste dedicarte. Y lo mejor que tú sabías hacer, es que no hay esperanza para ti. Pero sí, amorcitos, si les gustó este video, no olviden darle deditos arriba y también suscribirse al canal, hacer clic ahí abajito. No olviden también activar la campanita de notificaciones y pasarse por mi Instagram, arroba Mariale, darle me gusta a las fotitos y comentarte de la hashtag Club Mag. Pero sí, amorcitos, por ahora, vamos a comenzar. Señores, tiene que entrar a la tienda. ¡Uy, pero se le va a caer encima esa puerta! Le está dando un duro, no, esa puerta resista tanto. La puerta no abre, pero toda la puerta está a punto de caerse. Dele, dele, con fuerza, señor, vamos. Querer es poder. Yo siento que la puerta abre para el otro lado. Es que no probó eso, señor. Simplemente decidió irse. Uy, aquí está, ajá, ajá. Este chico. Ok, ahora él viene con su motico. Le quedó atorada la moto, señor. Pero esa moto es suya. Esa moto como que no es suya, porque tanta desesperación. Ay, ya lo vinieron a buscar. Se quedó atorado en la puerta. Ay, lo vinieron a buscar con una pala. La moto se le quedó atorada. ¿Qué puta piensan estos ladrones? Esta gente se está llevando como unos pedazos de piso. ¿Se están robando hasta el piso? No puede ser. Pero, amigos, la inteligencia le falló. Eso no iba a caber ahí. Y aparte se cayó usted. Señor, hay que pensar. No, sí, lo que se rinden y se van. Ya no nos robamos el piso. Este ladrón me ha ocurrido. Uy, ¿qué se habrá llevado? Wow, ese hombre como corrió. ¡Oh, no, señor! Y cayó ahí, cayó. Es que iba corriendo tan rápido. Señor, se le cayeron todas sus cositas que se había robado. No, sí, aparte lo dejaron. El que lo venía persiguiendo quedó como que... Ah, ok, no se robó nada. Es que hay que saber correr para hacer buen ladrón, aparentemente. Esta persona, ajá, está viendo ahí. Ajá, 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 sospechoso. Ajá, ajá, ajá. Se puso... ¡Ay, no se creó! Le falló demasiado la inteligencia. No, y aparte se fue corriendo y se cayó. ¡Qué locura! ¿Qué cosa es esa? Aquí se intentó romper la puerta. Pobrecita la puerta. Siempre se la quieren romper. Ay, está pasando por la puerta. No, sí. Y de salida quiere romper la otra puerta. Pero, señor, ¿y usted se llevó algo como usted? Este amigo se quiere robar una bicicleta. Les digo, amorcitos, estos videos prueban que el que mal obra, mal le va. ¿Cómo se la plantea llevar? Arrastrada. Señor, que esa bicicleta está asegurada ahí. El dueño de la bicicleta pensó. Es un hombre prevenido. Él no se rinde. Inténtenlo de nuevo la próxima vez. Aquí viene un señor que se tapó con una caja. Ese es el plan de ese ladrón. Pero ese ladrón es lo que parece un borracho. Este señor aquí está viendo sus cositas. No, que vamos a tener un viernes de aroma. Y se... ¿Pero qué clase de estrategia es esa? Salió corriendo y ya. Ni siquiera fue seguridad que lo detuvo. Fue simplemente las cositas esas para la tienda. Para entrar a la tienda. Él se pone el sentido contrario. Señor. Eso le pasa. Ahí decía claramente que era la entrada. Uno tiene que entrar por la entrada. Salir por la salida. Ya lo saben, amorcitos. Reflexiones con Marial. Estos aquí vienen... Ajá, la caminata. Y luego el señor se acerca. Ese vehículo de automotores es de ustedes, señor. ¿Por qué se le está acercando tanto? ¡Oh! Capturado. Mírenme a mí. Oh, casi usted ahí. Llegó el verdadero dueño. Muy bien. A respetar lo que es suyo. Ah, este le está mostrando una cadenita de oro. Este tiene la pinta de que es de esos que se va a echar a correr. Es que tiene demasiada cara de que también... ¡Se los dije! La puerta cerró. Y el de la tienda tan calmado como que... Ah, esto pasa todos los días. Dámela. Devuélvela. Yo me quedaría demasiado humillada. Bueno, es que en verdad yo no intentaría salir corriendo con algo y robármela. Pero es así como... Ah, ok. Toma. Te lo devuelvo. Es una confusión. Yo pensaba que ya había pagado. ¿Tú no tienes mi tarjeta? Yo pensaba que sí. Abre la registradora. Así. Abre. Así. El que viene el maleante. No, no la... Ajá. Exacto. Una mujer fuerte. Ella no se deja. Muy bien. Y la otra señora como... Miren, yo tengo mi bebé aquí y yo me voy. Ustedes quédense con este problemita. Adiós. Chao. Miren. Y ya se fue. Eso no fue con ella. Pero ese señor... ¡Oh! Lo dejaron encerrado. Bien hecho. Ajá. Y ahora ¿para dónde vas a ir? Estás como el de la cadena de oro. Ajá. Ella dijo, no habrá nada. Lo que vas a hacer es acerrar. Me vas a cerrar la tienda. Mírenlo, mírenme. Ella se pone nervioso. Ajá. Por eso es que yo... Ay, ¿qué les digo? Ay, qué mal obra, mal le va. Hay que vivir una vida honesta, amorcitos. Honest. Hay que trabajar por sus cositas. Uno no puede hacer la roba de así como así. Estoy atrapado. Exacto. Sí que estás atrapado. Amorcitos, tuve que asesurarles una parte del video. Pero digamos que el hombre tomó unas medidas drásticas para intentar salir. Ustedes se imaginarán cuáles eran. Pero no sé. Esa tienda es como que a prueba de... De... De flores. Voy a ir a la cárcel. Bueno, amigo. Quien te manda a estar en la vida del mal. Si no pasaron las flores, vas a pasar tú con tu cuerpo. Me atrapa. Y él te dio movimientos de reflexión. Ahora le suplica el de afuera, amigo. Me da un poquito de tristeza, pero es como... Uno no puede hacer cosas por el mal. Se está disculpando. Dios mío. Nunca lo había visto. Que el ladrón hasta se disculpa. Y al final lo viene a buscar la policía, amorcito. Me le digo. Le digo. Hay que vivir una vida de bien. Una vida honesta. La gente quiere hacer así como que... No, sí, que yo sé lo que está sucediendo. Mira. Ay, no, sí. Es que se llama la bicicleta. Así como así. Pero esa mujer enloquecieron con ese hombre. Aquí viene el otro. Es que mira, esto no es tuyo. Pero es de lo más tranquilo. Así como que... Ah, ok. Bueno, yo lo intenté. Aquí tenemos un ladrón en el autobús. Ajá. Todo el mundo en el autobús. De lo más tranquilo. Viviendo su vida del bien. Ajá. Subiéndose muy bien como ciudadanos. Responsables como debe ser. ¿Cuál de estos serán el ladroncillo? A ver. No entiendo. ¿Qué? Pero con amistades así. No. Le dieron hasta palazos. Pero le lanzaron la puerta encima. Y después palazos. Amigo. Y el conductor del autobús. Ese hombre sí que es multitasking. Él va manejando y él va dándole palazos. Parece una mujer que puede hacer unas cosas al mismo tiempo. No parece hombre. Y sigue con el palazos. Bien, muy bien. Aquí están estos ladrones. Ni siquiera entiendo cómo se están llevando las cosas. Ay, como que estos ladrones están en la época actual. Porque andan con mascarilla y con guantes. O son unos ladrones muy responsables. La reja los defraudó. Ay, qué doloroso. Aquí viene este. Se pone a bailar. Amigo. Él como que se le olvidó que él es un maleante. Él como que piensa que hay un amigo honesto. ¿Quién se le va bailando? Es que se cree Justin Bieber. Y se le olvidó lo que robó. Lo dejó ahí. Ok. Bueno, supongo que fue para el bien que se puso a bailar entonces. Aquí está esta mujer. Ajá. Hola, amigo. Vamos a ver si mis dos poderosas razones te distraen un poco. Literal, le enfoqué las poderosas razones. Ajá. Ella paga. Y no la dejan saber. ¿Y qué pasó? Ajá. A ver la cartera. ¡Miren! Este hombre es ejemplar. Él no se dejó distraer. Muy bien. Ese sí que está pendiente. Ese parece el FBI. El investigador privado. Y la mujer como, pero si yo hasta me puse así la ropita escotada. Yo hasta te hablé. Te hablé bonito, chico. No me vas a dar mi cosa gratis. Hay mujeres así, se lo digo. Esta persona. No, a través de la... Guau, pero ese es como un contorsionista. Lo hace a través de la rendija. Señor, creo que no le va a funcionar. Esto me recuerda que estaba intentando sacar el lingote de oro. Guau. No, sí, capturado con las manos en la masa. No, ya va, yo se las pongo de vuelta. Espérense. O él sigue intentando. Pero si hay una gente ahí. Es que no, es que hay gente que no se rinde. Arránquenselo. No entiendo. Y esa gente intenta arrancarse el enlace así. Sí, estoy demasiado confundida con la situación. Amigo, es momento de parar. Es momento de darte cuenta que ahí no vas a lograr nada. Date cuenta, amiga. Date cuenta. Valórate. Quierete. Pero sí, amorcitos. Ahí lo tienen. Espero que disfrutaran este video. Nos vemos en el próximo. Besos. Chao.